Lácteos para pacientes que viven con diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida. Y el día de hoy vamos a hablar de los lácteos. Vamos a hablar de este alimento, de este producto que se invita a consumir a los pacientes que vivan con diabetes. Aún sepamos que les puede estar ofreciendo carbohidratos, es decir, azúcares. Dentro del universo de la comida, y aquí hago mucho hincapié porque luego llega a ser confuso, existen ocho inteligentes y maravillosos grupos de alimentos. Existe uno de los que a mí me encanta que el paciente consuma, que es las verduras. Existe un segundo grupo que es el famoso grupo de las frutas. El tercero es el de los cereales. El cuarto es el de las proteínas. El quinto es el de las leguminosas. También aquí vamos a integrar a los lácteos, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a integrar a los que vienen siendo las grasas buenas. Y pues finalmente los azúcares. Estos azúcares que rápido detectas. O sea, así sabes cuáles son, ¿no? La miel, la leche. No, perdón. La miel, el chocolate, el azúcar normal, la mermelada. Es como que el azúcar, la soda, el refresco. No, ahí está. Los jugos naturales de frutas. Ahora, esos son los azúcares. Vámonos a hablar de los lácteos. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Fíjate, de los ocho que te platiqué, cinco te pueden subir tu glucosa de una manera considerable. El primero son las frutas. El segundo son los cereales. El tercero son las dominosas. El cuarto vienen siendo los lácteos. Y el quinto, pues finalmente el azúcar, ¿no? Entonces, los lácteos pertenecen a estos grupos que nos van a subir la glucosa. Si tú los quieres comer, no habrá problema, pero tienes que reconocer la cantidad máxima sugerida de cada uno de estos. Vamos a empezar hablando del cocoque. Es un alimento que viene de la leche fermentada, ¿ok? El cocoque ha sido muy interesante en los últimos años. Se ha distribuido, se ha fomentado su consumo, sobre todo en la comunidad que vive con diabetes. Y la razón es que es muy simple. Tiene buen sabor, le da variedad a nuestra dieta, su consistencia es muy interesante, su color es muy atractivo porque es blanquito. Y bueno, pues finalmente se puede combinar con muchísima comida. Entonces, esto hace que todos seamos felices a la hora de comer cocoque. Bueno, algo que me gustaría resaltar de este, que a pesar de que es un lácteo, existen muchos pacientes que han podido consumirlo aún siendo intolerantes a la lactosa. Entonces, bueno, pues con este detalle, con este elemento favorecedor, bueno, pues se integra a la dieta del paciente que vive con diabetes. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas? Bueno, tres para mí son importantes, que es un alimento que te ofrece proteínas, te ofrece grasas y te ofrece energía. Entonces, tiene esa enorme ventaja. Y tiene otras dos que a mí en lo personal me gusta resaltar, ¿ok? Que me gusta que el paciente conozca. La primera es que te da la oportunidad de bajar las grasas malas. Es decir, te ayuda a bajar el LDL, ¿ok? El colesterol LDL. Y hay investigaciones que señalan que pudiera inclusive ayudarnos a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL. Ahora, como sugerencia, yo te invito a que por favor seas muy cuidadoso a su consumo, pero sobre todo te quiero pedir que no le vayas a dejar la responsabilidad al cocoque del control de tu dislipidemia o de tus grasas altas. Por supuesto que no, tú debes seguir llevando el régimen alimenticio sugerido para el control de las grasas y tus medicamentos si fueran necesarios, para que no le vayas a dejar la responsabilidad al cocoque, ¿ok? Porque luego hay quien aplica esas. ¿Qué cantidad te puedes comer de cocoque? Bueno, pues puede ser media taza de cocoque. Esa es la cantidad que se te puede sugerir que comas para que te sientas tranquilo de que estás consumiendo una porción de lácteos. Ajá. Entonces, una porción de lácteos. ¿Lo puedes canjear? Sí. Si no quieres comer cocoque pero te mandaron a comer lácteos, bueno, tienes otra opción que viene siendo la leche, ¿ok? Tenemos la leche tradicional, ¿no? La clásica. Tenemos la light, tenemos la deslactosada. Bueno, pues muchos le han sugerido al paciente que consuma leche natural, que no esté endulzada de saborcito, de chocolate, de vainilla y de preferencia light. Entonces, es una buena opción. Aquí que te invito a que estés atento al volumen, por favor, que la cantidad de leche que vas a tomar no sea superior a una taza o a un vaso de 240 mililitros. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí ponte bien trucha, ponte bien abusada. Ahora, otra cosa que debes de tomar en cuenta y que es muy importante, que existe aparte de la leche tradicional, otras que se llaman lechadas, que están compuestas de leche de almendras o de almendras, ¿no? O la leche de soya. Las dos son buena opción. Yo sí te sugiero que cuando las vayas a comprar, sí revises bien la etiqueta y que diga sin azúcar añadida. Porque sí tiene carbohidratos, pero son poquitos a comparación de la leche normal. Pero a mí lo que más me inquieta y me preocupa es que la industria, por hacértela atractiva a ti, que te sepa buena. Porque la verdad, a veces, pues no tiene el mejor de los sabores hasta que te adaptas a ella. Este, ya la disfrutas mucho, pero en un principio te cuesta trabajo que le hayan añadido azúcar. Porque hay quienes hacen trampitas, así que chécate las etiquetas. Y bueno, pues otra opción que tienes para tu dieta es el consumo del yogur. Aquí es bien importante que sepas que tú puedes canjear la media taza de jocoque o tu vaso de leche light, ¿no? Por una taza de yogur. El yogur natural light es muy buena opción, pero a mí en lo personal me gusta que mi paciente elija el yogur griego sin azúcar añadida y natural, ¿ok? Ese es como mi mejor consejo porque te da más proteínas, te llena un poquito más, te hace sentir más saciado. Y yo siempre les digo a mis pacientes, no te comas más de una taza, respeta que una taza de 240 mililitros te ofrece las mismas condiciones nutricionales que te ofrece un vaso de leche, ¿ok? O la media taza de jocoque, se llaman equivalentes. Entonces tú, una taza de leche equivale, o es lo mismo que media taza de jocoque, ajá, y media taza de jocoque o la leche equivale a lo que viene siendo un yogur natural sin azúcar añadida, ¿ok? Light. Entonces, pues ahí ponte abusado, no caigas en las pequeñas trampas de la industria porque créeme que hacen trampas y luego nos meten en cada lío porque nosotros creemos que estamos comiendo bien y a veces no tanto. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, comparte, comparte. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives la campana de notificaciones y te invitaría a que me sigas aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y yo nunca, escucha esto, nunca me voy a cansar de darte las gracias porque tú estás en cada uno de estos videos. Así es que pórtate bonito, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todos. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!